Quimera de bodega Achaval Ferrer El clásico blend de la bodega de 5 variedades de uva pero elaborado a partir de una edición limitada en este caso cosecha 2011 que mezcla las variedades de Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot y Cabernet Sauvignon con un paso en crianzas de barricas de arroles francés por un año Es un vino que se muestra complejo en nariz con notas que le aportan cada una de sus componentes las especias de la familia de los Cabernet y por supuesto la fruta roja siempre fresca de el Malbec En boca es un vino bastante corpulento con muy buena estructura y un final muy agradable Se puede acompañar con carnes y con comidas elaboradas y especiadas tranquilamente Sugerimos descorcharlo con antelación y por qué no decantarlo para que se exprese mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!